Si quieres emular los juegos de Nintendo Switch en tu PC, este es tu video Hoy te traigo la guía completa del emulador Ryunji Que es el emulador que reemplaza a Yuzu ahora que Nintendo lo cerró Con el cual vas a poder jugar todos los juegos de Nintendo Switch en tu PC Además lo acaban de actualizar con una nueva interfaz gráfica que está guapísimo Así que si ya conocías el Ryunji y ves el video completo que ahora todo se hace distinto Y si no lo conoces y quieres saber todo lo necesario para jugar tus juegos en 4K y más de 60 FPS Ya estás al final del video Y al final te mostraré un truquito con los shaders para que tus juegos vayan super fluidos Así que bienvenidos mancos y mancas PC Entonces lo primero obviamente es descargar el emulador En la descripción van a tener su página oficial Simplemente eligen su sistema operativo, le dan en descargar Y una vez descargado nos quedará un archivito como este Damos clic derecho y le damos en extraer aquí Y se nos quedará una carpeta como esta Ya podemos borrar esto Ya que dentro está nuestro emulador Entonces abrimos la carpeta y aquí lo tienen Primera recomendación, dar clic derecho, propiedades Aquí buscamos donde dice compatibilidad Le vamos a dar en ejecutar este programa como administrador Aplicar, le damos aceptar Y así siempre que lo abramos nos pedirá permiso de administrador La primera vez que abramos el emulador se nos van a abrir estas dos ventanas Las vamos a quitar, no se preocupen Entonces lo que hacemos es minimizar aquí Miren que el emulador nos da un error Eso es porque nos pide las case y el firmware Que para los que ya lo saben son necesarias para que nos reconozcan los juegos Si ya saben instalarlas, si no, ya se los explico Entonces damos aquí ok Y para desaparecer esta ventanita que sale aquí Que es la consola del emulador Le damos aquí a options Y desactivamos esta opcióncita de acá Y ya no nos molesta más Ahora, para instalar las case y el firmware Lo primero es descargarla Recuerden que toda la información la tienen en la descripción Y en nuestro Discord Entonces una vez bajados sus archivos de case y firmware Simplemente vamos a instalarla Entonces damos clic sobre case Damos en extraer Y nos queda esta carpetica Lo que hacemos es abrirla Copiamos el contenido de acá Y nos vamos a nuestro Ryungin En Ryungin le damos en File Open Ryungi Folder Y aquí buscamos la carpeta que se llama System Y aquí pegamos el archivo Ahora para instalar el firmware es un poquito diferente Pero seleccionamos el archivo Le damos clic derecho Extraer aquí Y se nos queda esta carpetica Aquí lo que vamos a hacer es tener muy presente Donde dejamos la carpeta En mi caso la dejo en el escritorio Entonces nos vamos a Ryungin Le damos aquí donde dice Tolls Y le damos en Instalar firmware Y aquí elegimos la opción Instalar desde un directorio Y aquí buscamos la carpeta donde dejamos nuestro firmware En mi caso en el escritorio Aquí está la carpeta Y le doy a seleccionar carpeta Aquí el Ryungin nos muestra la versión del firmware que vamos a instalar Le damos a que sí Y ya nos dice que se instaló Abajito pueden ver la versión que tenemos Ahora sí vamos a configurar el emulador Para que nos reconozca los juegos Vamos a añadirlos Para las updates y demás Oye y no quieres juegos casi regalados para tu Nintendo Switch Pues con Borders Nintendo Puedes tener acceso a pad de juegos digitales baratísimo Imagínate poder conseguir un pad con el Zelda El Mario Kart El Bayonetta Y el Splatoon Todo eso por solo 20 dólares Cosas así de loquísimas He visto yo en Borders Nintendo Y los juegos son oficiales Así que los baja directamente desde la eShot Te dejo en la descripción El link al chat con ellos Para que les preguntes por los pads que tienen disponibles en este momento Lo mejor Que tienen garantía de 6 meses Y que si usas el código GFREAKY23 Tienes aún más descuento Así que ya sabes Juegos baratos para la Switch Con Borders Nintendo Gracias por pretencionar este video Entonces vamos a configurar el emulador Lo primero Vamos a ponerlo en español Entonces le damos aquí a options Le damos a esta necesidad de acá De cambiar el lenguaje Buscamos nuestro idioma En mi caso español Y listo Tenemos el emulador en español Ahora sí Nos vamos a opciones Y nos vamos aquí a configuración Y lo primero es que aquí Ven varias opciones que son bastante útiles Como me salga que están jugando en el Discord Escondré el cursor cuando estén jugando Y el tema Que a mí me gusta tenerlo así Que es más bonito Perdón por sus ojos Ahora sí Vamos a añadir nuestros juegos Entonces aquí donde dice Carpeta de juegos Le damos en agregar Y buscamos la carpeta Donde tengamos nuestros juegos Seleccionamos Le damos a seleccionar carpeta Le damos a aplicar Aceptar Y como ven Aquí me aparecen mis juegos Si no desaparecen Le pueden dar aquí Para que los cargue de nuevo Y ahora para que esto se vea más bonito Le pueden dar aquí Ahora es súper importante Vamos a configurar los perfiles Para nuestros juegos Los perfiles son útiles Tanto para el online Le damos a gestionar perfiles de usuario Y aquí viene el perfil Que les pone el emulador por defecto Si le dan aquí en el lapicito Lo pueden renombrar Pueden ponerle el nombre que quieran Y también pueden cambiar la imagen de perfil Y me puse esta Le doy a guardar Y listo Ahora si ustedes le dan aquí En administrar mis partidas guardadas Pueden ver que aquí van a estar Todas las partidas que ustedes tengan Efectivamente guardadas Yo ahora mismo no tengo ninguna Porque acabo de descargar el emulador Junto con ustedes Ahora si ustedes quieren tener Varios perfiles Para tener más partidas guardadas Para el multijugador O porque el primito chico juega con ustedes en el PC Simplemente le dan aquí Crean otro perfil Le dan a guardar Le dan a elegir una imagen Como ya les mostré Y también pueden elegir una predeterminada Seleccionando aquí Y listo Le dan a guardar Y como ven ya tenemos los dos perfiles Lo que tenemos que hacer es Seleccionar el perfil que queremos usar Dando doble clic Y si le dan aquí Les aparecen también las partidas De esa persona Así que pueden ir cambiando de perfil Cada vez que quieran jugar Y el emulador trae una opción súper útil Y es darle aquí donde dice Recuperar cuentas perdidas Esto es si en algún momento Actualizan su emulador Lo desinstalan y lo vuelven a instalar Voy a buscar partidas perdidas Archivos de guardado que tengan en el PC Y demás Ahora antes de pasar a mostrarle La mejor configuración Para que sus juegos vayan al 100 Les voy a mostrar como cambiar El idioma de los mismos Entonces nos vamos a opciones Le damos a configurar Y nos vamos a donde dice sistema Aquí vamos a poder cambiar Tanto la región de la consola Como el idioma de la misma Es decir El idioma que van a tener los juegos Entonces damos aquí Y buscamos el idioma que queremos En mi caso Yo lo quiero como español latinoamericano Y listo Vamos a aplicar Y damos a aceptar Ahora vamos a configurar los controles Entonces le damos aquí en opciones Le damos en configuración Y nos vamos aquí a entrada Y aquí primero mostrarle Que podemos configurar hasta 8 controles Simplemente elegimos El jugador que vamos a configurar En mi caso solo voy a configurar uno Y ya podemos configurarlo Lo primero Es elegir el control Aquí yo voy a elegir Mi control de Xbox Que tengo conectado Puedo elegir aquí El tipo de control que quiero simular Vamos a elegir el mando pro Y como ven El jugador carga una configuración por defecto Aunque si yo presiono cada tecla Puedo mapear en mi control Lo que quiero que haga Entonces por ejemplo Si yo le doy aquí Presiono la tecla acá Lo puedo cambiar Lo tengo invertido Para más comunidad También pueden activar Los controles por movimiento Y la vibración Si quieren un video De como activar los controles por movimiento Déjamelo en los comentarios Porque hay que configurar ciertas cositas Sobre todo Si no tienen un control con giroscopio Que hay una forma de hacerlo Y es útil para varios juegos Y también podemos jugar con teclado y ratón Le damos aquí Podemos activar el teclado Y para configurar el ratón Es decir Para poder mover la cámara De los juegos con el mouse Les dejo este videito por acá Donde les explico como hacerlo Que es muy sencillo Pero si están configurando un control Simplemente hacen esto Le dan a aplicar Y listo Y ahora si Vamos a configurar el emulador Buscando optimizar el rendimiento Es decir Para que los juegos nos corran correctamente Sin ningún error Y a la mejor resolución posible Y después de eso Les voy a mostrar las opciones obligatorias Que tienen que activar sí o sí Para que los juegos no se crashen O presenten problemas Sobre todo en títulos concretos Entonces Para configurar los juegos Simplemente le damos aquí a opciones Le damos en configuración Y nos vamos a la parte de gráficos Es donde está la configuración como tal De los juegos Entonces Lo primero La API Esto ya se los he dicho un montón Tienen que elegir sí o sí La API Vulkan En esta API Van a probar los juegos Simplemente le dan a aplicar Le dan a aceptar Y abren sus juegos Si los juegos les abren normalmente Dejan como está El emulador se cierra Apenas abren un juego O reproduce sonido Pero no se muestra imagen O las texturas están como Buggeadas en negro y demás Entonces ahí sí Vamos a cambiar esto A OpenGL Porque es que su gráfica No es compatible con Vulkan En el resto de los escenarios Lo dejamos en Vulkan Después de elegir Vulkan Eligen su gráfica Tienen una gráfica integrada Muy importante Que elijan la gráfica correcta acá Y acá abajito Vamos a poder elegir La resolución del juego Que por defecto Nos viene 720 1080 720 en modo portátil 1080 en modo sobremesa Ahorita les muestro Como cambiar eso dentro de los juegos Es decir Como pasar del modo portátil En modo sobremesa Y también la podemos ampliar Podemos ponerla en 1440p Y hasta en 4K Eso sí Si ustedes están Falto de rendimiento Lo ideal es reducir Esta resolución Porque hay resoluciones Que se ve súper bien todavía Y nos da un montón De rendimiento Entonces para hacer eso Lo que tenemos que hacer Es darle aquí Donde dice personalizada Y aquí que nos viene En 1 Eso sería la resolución 720 en 1080 Y lo que vamos a hacer Es bajarla Entonces ustedes pueden darle En estas flechitas de aquí Y pueden ir bajando La resolución También pueden aumentarla Pero bueno Estamos buscando rendimiento Entonces le damos aquí Se nos pone en 0.90 Por lo cual los geográficos Son un poquito más bajos Y podemos seguir bajando Recomendaría dejarla En 0.70 De pronto máximo 0.60 Y así obtener El máximo de rendimiento Pero la voy a dejar por acá Y las demás opciones Son puras mejoras gráficas Si le damos aquí En suavizados de bordes Esto es como el nombre lo dice Para suavizar los bordes Los dientes de sierra Pero esto consume recursos Entonces si están faltos FPS Lo dejan en nada En medio sería como FXAA Y ya con esto de aquí Pueden jugar Que entre más alto Pues se ve mucho mejor Ahora el filtro de escalado Esto lo que va a hacer Es darle mayor nitidez A sus juegos Bilinear Tienen como la nitidez media Se ve bastante bien Se vería como en la Switch Esta opción de aquí Que no sé pronunciar Lo que hace Es que se vea un poquito más Quixelado los juegos Pero aumenta bastante el rendimiento Entonces pueden usarlas Si nos faltan FPS Y la opción que les recomendaría A todo el mundo La opción FCR Esto con la tecnología de AMD También funciona Si tienen Nvidia No se preocupen Aumenta la nitidez del juego Un montón Entonces yo recomendaría Dejarlo activado De pronto lo que si pueden hacer Es bajarle un poquito Tienen 80 Yo lo dejaría en 75-70 Para que los juegos Se vean súper bien La relación de aspecto Es la relación de su monitor Solo tocarlo si tienen Un monitor ultra wide O si tienen la extender Que deberían ponerlo en 16.10 Y ahora una opción Súper importante Sobre todo si tienes Una gráfica de 4 GB o menos Y es activar esta opcióncita De aquí Que lo que hace Es comprimir las texturas Para que consuma Menos memoria de tu gráfica En juegos como el Zelda Dios de Kingdom Todo el mundo debería activarlo Para que su juego No se cierre cada rato Pero en los demás juegos Si tienes una gráfica De 4 GB o menos Te recomiendo activarlo Si o si Si tienes una de 2 Es obligatorio Mira que aquí El emulador te lo dice Que es recomendado Si tienen menos de 4 GB Con esto ya hemos configurado Nuestros juegos Le vamos a aplicar Y le vamos a aceptar Y ahora vamos a activar Las opciones obligatorias Para que el emulador Nos corra bien los juegos Porque si no las tenemos activadas Nos va a dar errores Entonces nos vamos aquí A opciones Vamos a configuración Y la primera opción obligatoria Es aquí en sistema Y es que vamos a activar Esta opcióncita de acá Ignorar servicios no implementados Lo que hace es Ignorar aquellos servicios Que requieren algunos juegos Pero que en el emulador No es posible Como servicios online Y ese tipo de cosas Y ojo El emulador tiene online Al final del video Les voy a mostrar Donde les explico como usarlo Entonces le damos aquí A aplicar Y listo Ahora en CPU Vamos a activar esta opción de aquí Que nos dice Sin verificación Le damos a dar en aplicar Y aceptar Y ahora les voy a mostrar Una cosa super importante Para configurar cada juego Y son los mods Mods nos permiten Modificar los juegos Como su nombre indica Pudiendo por ejemplo Desbloquear los 60 FPS En juegos que solo van a 30 O solucionar errores Que traen algunos ¿Dónde conseguir los mods? Pues en mi canal Tienes un montón de videos Donde muestro mods Para diferentes juegos Así siempre lo he mostrado Para Yusuf Pero ahora que ya no existe Todos esos mods Igual sirven para Ryungens Así que ve a verlos Cada vez que sale un juego nuevo Y requiere una configuración adicional O con los juegos más populares Yo les subo un video Así que suscríbete Entonces Juegos super pesados Como el The Legend Set de Atiosos de Kingdom Son indispensables los mods Sin ellos es casi injugable Entonces Por ejemplo Yo por acá tengo unos cuantos mods Para el set de Atiosos de Kingdom Lo que voy a hacer Es que copio la carpeta de los mods Selecciono los mods que quiero Me voy a Ryungens Y en mi juego Doy clic derecho En que elegir el juego Al que le quieren instalar los mods Y doy clic derecho Y le doy en Abrir carpeta de mods Aquí pego los mods Y para ir activándolos Lo que hago es Clic derecho en el juego Y le doy aquí en Manage mods Entonces como ven Aquí el activa automáticamente Todos Pero eso no es recomendable Lo mejor es activarlo manualmente Porque muchos mods Son incompatibles entre ellos Lo que voy a hacer Es activar los mods Que quiero específicamente Para que todo funcione bien En mi caso voy a activar Estos de aquí Que si quieren un video De como optimizar el The Legend Or Zelda Para que les vaya super bien En Ryungens Incluso pudiendo correrlo En PC patatas Les dejo este video por acá Para que ya elegí los mods Le voy a dar aquí en guardar Pero miren que los mods Me indican la versión del juego Que tengo que tener Es el A1.21 Y es que los mods Vienen asociados Con una versión del juego Entonces como instalar Las actualizaciones de los juegos Y como instalar los DLCs Se los muestro a continuación Para instalar las actualizaciones Doy clic derecho en el juego Le doy en gestionar actualizaciones Y aquí le doy en agregar Busco la carpeta Donde tengo el update del juego En mi caso lo tengo por acá Le doy a abrir Y listo Aquí me aparece la versión Que voy a activar Simplemente la selecciono Me aparece la lucecita azul Que me indica que ya está activo Y le doy a guardar Y listo Tenemos el juego actualizado Ahora para añadir los DLCs A los juegos Un poco igual Voy a mostrar con Splatoon Que acaba de sacar su nuevo DLC Ya le hice un video en el canal Vayan a verlo Entonces simplemente Damos clic derecho en el juego Y le damos en gestionar DLC Aquí le vamos a ver en agregar Buscamos la carpeta Donde tengamos nuestro DLC En mi caso por acá Y podemos elegir varios DLCs Al mismo tiempo Entonces elegir todos estos DLCs Del Splatoon Le doy a abrir Como ven Aquí ya me aparece Le doy a activar todos Y le doy a guardar Listo Ya tenemos nuestros juegos Con DLCs Y update activadas Entonces yo por acá Tengo corriendo El Super Smash Bros Para mostrarle Como cambiar de modo portátil A modo sobremesa Y miren que Acá abajito Nos aparecen todas las opciones Podemos subir Bajar volumen Podemos desactivar el V-Sync Esto lo que hace Es desbloquear los FPS Pero así el juego Nos irá acelerado Entonces no lo recomiendo Es útil para algunos mods Pero bueno En cada video Yo les iré diciendo Si tienen que hacerlo o no Y aquí En esta opcióncita de acá abajo Es donde podemos cambiar De modo portátil Al modo sobremesa Entonces si yo le doy aquí Miren que aquí nos indica Que ya está en modo TV O en modo 2 Y si yo lo presiono Se cambia Y nos dice modo portátil Como ven Bueno esto puede aumentar Un montón el rendimiento Sobre todo en PC Un poquito patatas Y como ven El juego funciona súper bien Eso si Ven que da como unos tironcitos Cuando hago animaciones nuevas Eso es porque el emulador Está cargando shaders Shaders son como Estos archivos de las animaciones Y demás Y cada vez que hacemos algo nuevo Un movimiento nuevo El juego se vara Esto pasa solo la primera vez Porque una vez que ya cargue Los shaders de esa animación Cargue todos Pues ya nos irá súper fluido Para que esto no nos pase Es el truquito Que les voy a enseñar ahora Y es que estos shaders Que carga el emulador Los podemos precargar nosotros Cargar esos archivos Antes Para que el emulador No tenga que hacerlo Mientras estemos jugando Esto no se puede hacer en Yuzu Porque cambiaron la forma En la que se compran los shaders Pero aquí en Ryunjin Si es súper útil Lo va a hacer Que los juegos Ya no nos vayan con tirones Nunca Entonces lo que tienen que hacer Es descargar los archivos De shaders caché En internet mucha gente Los comparte Y como siempre les digo Quieren más información En la descripción Está al link de nuestro disco Entonces lo que tenemos que hacer Es los archivos de shaders Que bajamos Los copiamos Nos vamos a nuestro Ryunjin Y damos clic derecho En nuestro juego Al que le descargamos El shaders caché Y le damos aquí En gestión de caché Y aquí le damos en Abrir carpeta del caché de sombras Y aquí reemplazamos Los archivos Ya que hicimos esto Cuando volvamos a abrir Nuestro juego Van a ver que el va a cargar aquí Todos los shaders caché Que descargamos Por lo cual se va a demorar Un poquito más En abrir el juego Pero bueno Esto será la primera vez Y si quieres saber Cómo jugar online al Ryunjin Te dejo este video por acá Porque este ya está muy largo Y si quieres saber Cómo traerte tus partidas Del Yuzu a Ryunjin Que se puede Te dejo este video por acá Ya saben que si quieren configurar El teclado y ratón También se puede Bye